¿Quién es Spooky del Team Karmas realmente? Sin lugar a dudas, uno de los secretos que más protege a este grupo es la identidad de Spooky, ya que de la noche a la mañana llegó a la familia Bustillos para llenarla de color. Sin embargo, ya sabemos que si algo le gusta a los fans es el chismecito y el hecho de que su rostro sea un enigma ha desatado muchas teorías. La más popular de ellas es que Spooky en realidad es el exnovio de Karen, ya que se esconde bajo la máscara de payaso porque no terminaron en muy buenos términos. Sin embargo, otra teoría apunta a que el rostro que se esconde es el de Mau, y que es una excusa para poder vivir una relación prohibida. Esto a nosotros nos suena bastante descabellado, pero es lo que comentan los fans en todos los videos. Ahora que ya lo sabes, amig, cuéntame tú quién crees que sea Spooky.